¡Suscríbete! Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un video en el que voy a hablar de un juego que me ha parecido curioso, el juego se llama Slender y es un demake del juego Slender que ya conocéis. Es un demake hecho en este caso para la plataforma MSX y no solo que como he traído algún demake que lo que hace es imitar una plataforma antigua. Esto es un port real para MSX, es decir, que para poder jugar necesitaréis el emulador de MSX cualquiera de los que hay. Yo por ejemplo, yo utilizo el Blue MSX. Bueno, sin más, yo creo que lo que podemos hacer es ver un poco como es el juego y como han trasladado la dinámica del juego, que es un juego 3D y que es de la generación actual, como podemos decir, y como lo han trasladado un poco a lo que es la generación del MSX. Empezamos el juego. Nosotros vamos por aquí por el escenario y en el escenario en principio no vemos casi nada. Vemos una luz pequeñita, muy poco, no sé, unos metros por delante, representa que llevamos una linterna. Entonces tenemos arriba un indicador que nos dice el nivel de pilas que tenemos en la linterna. De tal forma que si clicamos en el espacio un par de veces, una vez más, se amplía y si le damos otra vez más, se amplía un poquito más. Vale, le damos otra vez, volvemos a los estados anteriores. Un poco como las linternas de hoy en día que tienen varios alcances, pues aquí igual, ¿no? Y contra más alcance, pues antes se gasta la pila, la batería de la linterna. Y es algo que no queremos porque cuando se acaba la batería, pues se acaba el juego. ¿De acuerdo? Entonces, la dinámica es un poco la misma, como he comentado. Tenemos que ir por el escenario y en este caso recogiendo... Aquí se escucha música y cuando se escucha música es que está el Slenderman está cerca. Pero yo de momento no lo he conseguido, no encontrarlo, ¿ves? Vuelvo para atrás y ya vuelve de estar. Ahora estamos en la zona del laberinto, el parque. Como decía, el objetivo es conseguir las páginas aquellas, las ocho paginillas. Pues supongo que aquí el objetivo será el mismo, conseguir también las páginas. Aquí hay una especie de lago, ¿no? Vale, sí. Seguimos en el lago. Aquí ya no hay nada más. Aquí podemos abusar un poquito para ver. De vez en cuando se oye algún ruidito, como... También el sonido lo has pisado según por qué zona vas. ¿Veis? Ahora se escucha diferente. O sea, que tiene ahí un nivel de efectos de sonido un poquito ya... Bueno, ¿ves? Ahora vamos por una especie de gravilla y se escucha... Se escucha diferente. Estamos en el restaurante. Fútbol. Ahora estamos en el campo de fútbol. Y, en principio, pues eso. Tenemos que ir avanzando. Hasta encontrar las páginas, ¿no? Yo he jugado antes y una de las páginas estaba aquí en el campo de fútbol. Y significa que, como ahora no están, eso debe significar que debe ser aleatorio. Cada partida la página se encuentra en algún sitio diferente, ¿no? Bueno, un poco como el juego original. El bicho está, en teoría, en esta pantalla por el sonidito. ¿Qué lo hago? ¿Qué lo hago? No, no sé. A ver... Ahora hay una especie de parking aquí. Espera, vamos a ir a saco con la luz. Porque es que no veo nada. Espera, lo voy a dejar en dos. Aquí estamos en las ruinas. Estamos a punto de que se nos acabe las pilas. No sé. Esta vez no estoy teniendo suerte, no encontro ningún sitio. Hemos vuelto al lago. El mapa debe ser pequeñito porque ya nos lo hemos recorrido un poco. Lo que pasa es que, como no vemos todas las zonas, aquí está el bicharraco en principio. Pero vamos. Bueno, yo no sé por qué lo busco cuando realmente lo que tengo es que oír de él. Aquí en alguna zona está. También respeta cuando iluminas un muro, no se ve detrás del muro. Eso parece una tontería, pero vamos. Que a nivel de programación... Pues... También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El programador ha tenido en cuenta también eso. Se está acabando la pila. Y no he encontrado nada. ¡Uy! Se acabó. Bueno, pues... Se acabó el juego. Espero que haya servido para que os hagáis un poco la idea de cómo es el juego. Eh... De este Demake del Slender. Eh... En la descripción del vídeo habré puesto la página en la que está colgada la ROM. Que está en MSXMutor. Que la podéis descargar libremente. Y también dejaré un enlace al emulador que utilizo yo, que es el Blue MSX. Por si alguien no tiene emulador. Que también se puede descargar libremente. Y bueno, si os ha gustado, podéis hacer... Puedes probar el juego instalándolos en vuestro ordenador. Hasta el próximo vídeo.